Creo que al programa de él, no a la música, al programa de él, es lo que yo entiendo porque analizamos entre todos y lo que veímos es que al programa de él le va a afeitar, no a Tatico ni a la música típica, lo que yo entiendo, si tú lo deducas un poquito y lo piensas, nosotros vamos una semana pensándolo y nos daba a todos que al programa de él le va a afeitar, cuando al prodigio le mete un dinero mensual a él y de 20, ¿qué pone de prodigio? Hay 12 o 14 de Tatico, a la banda real le cobra un dinero mensual y la banda real depende del 80% del tema de Tatico, Giovanni el que más tiene y suenan de Tatico, entonces Tatico no morirá ahí. No, la línea de Papillon es de merengue típica y mayormente que viene desde Tatico, de Bartolo, de Matoncito, de por ahí que viene, del de la línea, de todos esos músicos, porque la línea del programa de Papillon es merengue derecho. Él tiene que nutrirse de los merengues del ciego. Esa es su línea, entonces, si se le prohíbe sonar ese tipo de música, entonces, aparte de que se está haciendo, se va a hacer un daño directo a él, también creo, creo yo, en este momento, también nosotros vamos a sentirlo. Yo no creo que aquí en este programa los músicos típicos sufrirán, no. Ahora hay prodigio, es mi hermano, óigame bien. ¿Ellos son tus hermanos? Todos. ¿Por qué? Vea la banda real, desde que viní, que es la primera vez aquí, hace dos años no hemos resuelto. Ellos se han dado la tarea de decir que nosotros estamos prohibiendo tocar los temas de Tatico. No, ahora hay que no nos pague, si no lo va a tocar. Porque nosotros tenemos 44... ¿Y todavía se lo está resuelto? No, del parte de ellos no. Entonces, imagínense, si la gente que tiene dinero no les resuelve, díganme de los otros. ¿Usted se acuerda que usted me dijo, no, Julio, cuando te vayas aquí, venga con cuarto. No ha resuelto. No ha resuelto. Ay, Santi. Entonces, ellos se han dado la tarea de decir en la fiesta que nosotros estamos prohibiendo, no roben. Ahora, hay que no nos pague los derechos, no lo va a tocar y Tatico no morirá, ni morirá jamás. Ahora, papillón, eso es lo que le tenemos. Me gustaría buscar la manera en este programa, buscar la manera de que... No creo que él necesite... Bueno, creo que sí. En el fondo creo que sí. Necesite, no ayuda, sino que uno busque la manera que tenga un deseo de que esto no llegue más de ahí. Porque recuerden que en este momento lo que buscamos es hacer más grande la música típica, no hacerla más chiquita, pero... También reconocemos que cada quien tiene su derecho. En cualquier momento dado, no tiene que ser mañana, ni ayer, ni hoy. Si ustedes tienen su derecho y entienden que tienen que hacerlo, bueno, pues allá ustedes. Entonces, lo que yo entendería es que deberíamos de llegar a un acuerdo, porque no veo Papillón trabajando sin el aporte de Tatico. Creo que no. De Estados Unidos, que le llame a usted. De Estados Unidos, él llama a Julio, que no lo dejan dormir todos los amigos de Tatico, fieles oyentes de ese programa en Estados Unidos, el club típico. Y aquí yo le tiré eso a Gapaje Rodríguez y Gapaje, Julito, yo no puedo seguir lo de yo para mí. ¿Por qué algo que no entiendo es por qué? ¿Cuál es el motivo? Pero que quizás es una opinión sola, es una opinión personal que se la dijo a alguien que todo el mundo la ha emitido, por ejemplo. No, él dijo que esas palabras fueron financiadas por alguien, que yo lo tengo ahí grabado también. No, él dice como que alguien lo puso a decir eso para luego sacarlo al aire. No, no, no. No, no fue así. A él lo llamó un locutor de Nagua y le está preguntando, y porque aquí está usted en este programa, que sea usted y que se gane el premio todos los años, como el mejor programa. Bueno, alguien tiene que estar viendo eso. Él es encojonado porque al ciego no le dieron un premio en Nagua, ni que le hicieron un estatus o algo. Y que le han hecho esto entonces por algo, no sé. Entonces él viene como con ese rincón. ¿Qué tiempo tiene la estatua de Tatico que se hizo? Eso fue como en el 2010 por ahí. 2010, entonces Tatico muere en el 75. 76. 76 más 10, 24. A los 34 años se le hace una estatua a Tatico. Bueno, pues el ciego fallece hace tres meses, el ciego fallece hace tres meses, podría ver si se le puede hacer el estatus, todavía hay tiempo. Creo que eso nos debe llamar la atención. En Nagua, en Nagua hay una calle, en Nagua está la plaza, en Nagua desde que usted entra dice bienvenido a Nagua una foto de Tatico y saliendo de Nagua por Cabrera, bienvenido. Yo creo que eso no debería ser la razón, porque si el ciego muere hace tres meses, dos meses, tres meses, que el ciego fallece. Bueno, desde aquí a los 35 años que lleva Tatico de muerto, el ciego de Nagua puede ser el dueño de Nagua, 60 calles, 7 edificios, podría ser. En el tono en que se expresa, en que no nos da a nosotros de algún pedón, eso yo se lo dejé a Dios en parte, pero la justicia terrena es aquí, vamos a resolver. Entonces ustedes no piensan buscar la manera de que él, públicamente, porque hay un mea culpa. Eso está aceptado Robert D. De Maite, pero no tenemos algo así trabajando. Vamos a pasar, volvemos inmediatamente, vamos a pasar allá al máster y de vuelta en un momentito. Bueno, excelente, señores, ese que está ahí, es este señor, en el homenaje a Julio, que está ahí con ese acordeón, en ese homenaje a Tatico. A Tatico lo puedo poner, ahí, ahí, epa. Se fue un comentario grabado en el 2006. En el 2006, véalo ahí con su barba y, como es su patilla, su patilla, ahí está, ese guirero. Ese de la goira de Nagua, ahí está el flaco, y un marimbero también de allá de la goira. Ok, no, pero es que es el hijo, es idéntico porque es el hijo, eso está bien, míralo ahí, idénticamente ahí. Yo, yo, yo nada más me hice un solo tema. Pero tú tienes que volverte a dejar, que tú nada más te sabes. Uno solo, uno solo en la cocción. No pasa la vergüenza, la mala más. Tienes que dejarte la patilla otra vez, la vaina es que nosotros conocimos a Tatico con una patilla negra. Y esta está blanca casi, entonces va a ser, va a ver que está ñila. No, porque Tatico murió de 33. Esa. Y ahí tenía. ¿33 años tenía Tatico? Y ahí tenía yo ese documento, ahí tiene 5, 10, 14 años. Yo tenía 40 años ahí, después tengo 54. Tatico muere de 33 años. 33 años. Pues ese fue el hombre que más gozó en tan temprana edad. En la flor. Tatico hizo lo que nunca se ha hecho, en tan poco tiempo. No, con 80 años, uno con 100 millones. Ellos hay gente que tiene 80 años y no va a gozar, ni la mitad de lo que gozó, porque me dicen, me cuentan que un hombre puto. Donde estaba, en todas las provincias tenía una mujer. Ay Dios. Y de hasta dos. Ay Dios. En todas y todas. Y la mujer que se descuidaba podía tener el hombre al lado y la miraba y le tocaba un merengue. Y al momento está la mujer llevando al hombre que estaba borracho y se va con Tatico. Y se va con Tatico. Sí. ¿A los cuántos años sale Tatico a la calle? Ya se cree que es un hombre. No Tatico, salió para Capitale en el 65 cuando la guerra. Ahí fue cuando él cayó al trío Reynoso. Se murió Pedro, porque ya se hacía fiestecito entre esos campos, incluso en Enagua, Cabrera, en todos esos campos. Pero cuando él salió en el 65 con los tríos Reynoso. Ahí fue que él salió a la calle. Ya Tatico. Como hombre ya. En el 65. En el 65. Entonces él viene a Santiago en el 69. En el 69. Por ahí, entonces en el 72 que viaja a Estados Unidos. Tatico y su muchacho salió aquí. ¿Estaba solo ahí? Ahí ya hizo esto a misiades, los otros grupos de tríos Reynoso. Tatico y su muchacho para Santiago. Entonces en el 72 fue que él viajó a Estados Unidos. ¿Cuánto fue el viaje en ese entonces? Aunque las fiestas eran baratas, pero se rendían los chelitos. No, porque él no se nutría de las fiestas, él se nutría de los ricos. Y le grababa esos temas y esos ricos hacían de todo. Pero era 500 pesos una fiesta y lo que a él le tocaba, a lo mejor pagaba más de bebidas de la gente. Dame un pote de roma, dame una cerveza. En este tiempo, Tatico en este tiempo fuera presidente.